VAMOS HACIA LA CASA DEL ARBOL ¿Qué onda racita? Bienvenidos a un nuevo video VAMOS HACIÓN VAMOS HACIÓN VAMOS HACIÓN Pues mi gente, ya ahorita estamos llegando a Rama El viaje dilató más o menos 2 horas Y algo que les quería comentar Que prácticamente siempre pasa con los transportistas acuáticos Cuando uno viaja a los diferentes municipios Como Laguna Perla, Cucarajil, a veces el Bluff La panga en ocasiones no se llena Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando los pasajeros están incompletos Simplemente deciden cobrarte un poco más el valor del pasaje En esta ocasión para viajar de Bluff y la Rama El pasaje cuesta 250 Córdobas Pero como estábamos incompletos Tuvimos que pagar 50 Córdobas de más Entonces, en lo personal considero que es algo que debería ser regulado Por el Ministerio de Transporte Acuático Porque no siempre todas las personas andan la cantidad de dinero suficiente Algunos caminan lo completo Entonces, el pasaje salió en 300 Córdobas Yo creo que solo hubiera puesto 20 Córdobas de más Y casi me sale un viaje de aquí hasta la capital Que cuesta 320 Córdobas Entonces, ya estamos aquí en Rama Y bueno, pues acompáñennos a recorrer la ciudad Música Gracias por ver el video. 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 Ahora, un dato que me llama bastante la atención y que es un poco curioso es que aquí en Rama casi no hay gente de la etnia Rama. Entonces, por así decirlo, en Rama no hay Rama. Se dice que esta etnia en su mayoría viven en el Caribe Sur, en el lado de Blufi, en una isla llamada Rama Kira. Ahora, la cabecera municipal fue elevada a categoría de ciudad el 8 de diciembre de 1910 y el territorio a municipio el 28 de diciembre del mismo año. O sea, en la actualidad la ciudad de Rama tiene 112 años de haber sido fundada. Ahora, la distancia entre la capital y la cabecera municipal de Rama es de 292 kilómetros aproximadamente. Y para viajar hacia acá, pues, tienen que ir al mayoreo y tomar un bus o alguna ruta que salga hacia este municipio. En mi caso, también, pues, otra vía sería vía acuática, que en mi caso, pues, vine de Blufi y como les había mencionado anteriormente, el pasaje cuesta 250 por loba. En la actualidad ha surgido un problema, que es, en el día, básicamente, está saliendo solo una panga. ¿Por qué sucede esto? Porque en años anteriores, pues, no había la carretera que conectaba con el municipio de Nueva Guinea. Entonces, antes se tenía que viajar hacia el municipio de Rama para poder viajar hacia la capital. En la actualidad, el día de hoy, pues, tenemos la carretera en el municipio de Blufi y no es necesario viajar hacia el Rama. Entonces, esto ha disminuido un poco en cuanto a lo que es la afluencia de pasajeros hacia Bluefield, Rama y Rama Bluefield. Entonces, se hace muy difícil conseguir transporte y, pues, como les comentaba al inicio, en muchos casos se tiene que pagar de más porque no está la cantidad de pasajeros. Y a los pangueros no les gusta salir si no están los pasajeros completos. Porque, básicamente, se van al hoyo en cuanto a la ganancia, en cuanto a combustible. Luego nos fuimos a un pequeño mirador y nos comentaron de conocer la casa del árbol, que está ubicada al otro lado del río. Rápidamente abordamos un bote para cruzar al otro lado. Sí. Bueno, pues, aquí vamos. Bueno, pues, ahorita estamos cruzando el río. Esta es la única guía de poder cruzar de un lado hacia el otro. ¿Cuánto vale, jefe? 10. 10 barras. Entonces, cuesta 10 cordobitas simplemente para poder cruzar. Cotea cada rato está pasando, sí. Vean qué bonita vista. Miren qué bonita vista. Miren qué bonita vista. Y bueno, pues, ya estamos al otro lado del río, en la famosa casa del árbol. Dicen que si viene a rama y no viene a la casa del árbol, es como que no hayas venido a rama. Y sin duda alguna, está súper lindo, está súper precioso. ¿Por qué? Porque, vean, prácticamente aquí está en medio de la naturaleza. Es un lugar súper fresco, un buen ambiente y creo que en lo personal, para alejarse un poco de la ciudad, para venir a desestresarse, para venir a nadar en el río, es un lugar idóneo. Que, para poder cruzar al otro lado, donde está la casa del árbol, pues, pasamos por aquí. Y vean, aquí nomás está el río. Se mece bastante. Y mi vaina se rellenta. Entonces, le explico un poco. Para cruzar el río, se pagan 10 córdobas. Para entrar, se pagan 40 córdobas. Y si se quieren lanzar su agüita de coco, son 20 córdobitas. Vean. Qué bonito el lugar, qué linda vista. El agua está súper limpia. Creo que es un buen momento para poder venir a bañar y refrescarse. Porque, ya en invierno, creo que el agua cambia bastante por los ríos, por la llena y todo eso. Entonces, le quiero explicar algo. ¿Por qué las casas ahorita se ven así, como un poco deterioradas, un poco, pues, como que no le han estado dando mantenimiento? Y lo que me estuvo explicando el señor es que, como ahorita es una temporada baja, no hay bastante afluencia de turistas, él se está preparando para la época fuerte que es Semana Santa. Entonces, según lo que él me decía ahorita, pues, se están preparando para recibir más de 500 personas. Algo que él me explicaba es que, cuando vienen, si quieren venir, por lo menos ahorita yo quería comer y, pues, me estaba diciendo que ahorita no está cocinando, que ahorita, pues, no tiene nada para vender solo agua de coco. Entonces, él me explicaba que, cuando vienen grupos grandes, cuando es con tour operadora, se tienen que poner en contacto con él para que él pueda preparar a los alimentos, que ustedes les puedan avisar cuánto es la cantidad de personas que van a llegar. Y así, de esa forma, pues, que él pueda tener algo listo, algo preparado. Pero miren, nomás esta linda vista, esta belleza. Sin duda alguna, el lugar es súper lindo. Un espacio ideal para interactuar con la naturaleza, refrescarse en su agua, pasar un momento agradable en familia y disfrutar de una maravillosa vista. Por nuestra parte, realizamos un pequeño tour por sus alrededores. Y obviamente, no nos podíamos ir sin tirarnos nuestro champuzón. ¡Suscríbete al canal! Tomamos una unidad de transporte para movilizarnos hacia la entrada del cerro. En este caso, el principal transporte de la ciudad son las mototaxis y cuestan 10 córdobas a cualquier parte. Después de las 10 de la noche, 20 córdobas. Llegamos y rápidamente comenzamos a subir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!